El punto nos hace pasar a 40, nos reconfortamos en el Juegos contra un equipo necesitado y que venía con muchas victorias en su campo, además con goles y fuimos capaces de mantenerles y de jugarles defensivamente bien y también tener mucha claridad para el ataque y crear muchas ocasiones que no materializamos y por eso nos vamos sabiendo a poco el punto por las ocasiones pero a mucho por lo que representa para reforzarnos. A ver, a la afición este año no la hemos tenido del todo satisfecha porque nos pusimos con unas expectativas posibles para alcanzar un objetivo mejor que la permanencia y ahora estamos luchando por ella. En ese momento difícil, no fue nuestra intención, difícil porque nos urge muchísimo ganar el partido pues siempre nos ha dado el respaldo necesario y el silencio y la calma. Les pido lo que, si no nos salen bien las cosas, que sigan con ese silencio, con esa calma y que animen el equipo en el momento difícil. Esta semana más que nunca les tenemos que tener cerca, vayan bien o mal las cosas y la verdad es que siempre se comportaron bien y los jugadores y el cuerpo técnico estamos con muchas ganas de revertir esa situación y ya permanecer en la categoría y que el Juegos esté donde se merece. Bueno, porque la Segoviana es un equipo que en su campo se ha hecho fuerte en las últimas jornadas de cinco partidos ganó cuatro, sumó doce puntos y eso le mantiene todavía con posibilidades reales de salvar la categoría, que viene en nuestro campo pensando que es su tabla de salvación que va urgente de puntos, tiene cinco puntos menos que nosotros y que fuera de casa en los últimos partidos saldrá muy alertado porque no ha conseguido buenos resultados. Ha salido goleado, pero también jugando un fútbol en momentos con argumentos para sacar mejores resultados, como el último partido en Talavera. Ahora mismo es un equipo estructurado, sólido y con sus recursos, un equipo que puede puntuar en cualquier campo.